Vamos a leerles hermano, para todos ustedes, esta es una charanguita, interrogación para que la vayan en todos ustedes, vámonos dice Al ritmo de esta charanga vamos todos a gozar, estamos todos contentos porque vamos a bailar Al ritmo de esta charanga vamos todos a gozar, estamos todos contentos porque vamos a bailar Al ritmo de la charanga nos vamos de reventón, vamos a olvidar las penas y alegrar el corazón Al ritmo de la charanga nos vamos de reventón, es el nuevo ritmo que toca interrogación ¡Súmale, súmale! Al ritmo de esta charanga vamos todos a gozar, estamos todos contentos porque vamos a bailar Al ritmo de esta charanga vamos todos a gozar, estamos todos contentos porque vamos a bailar Al ritmo de la charanga nos vamos de reventón, vamos a olvidar las penas y alegrar el corazón Al ritmo de la charanga nos vamos de reventón, es el nuevo ritmo que toca interrogación Báilale, báilale bonito Y esto va Para toda la gente De allá del Mercadito El más bonito Héroe de 47 Sigo, sigo, sigo Bueno, claro que sí Ahí quedó